Hola, soy el profesor y licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Hoy quiero hablarles de la profesión del técnico afinador de pianos como la profesión del futuro. Una de las preguntas más habituales que recibimos con respecto a nuestros cursos de afinación de pianos, por parte de las personas que están interesadas en estudiar con nosotros, es la siguiente pregunta. ¿Hay trabajo y salida laboral para el afinador de pianos? También me preguntan, ya sé que aprendiendo a afinar pianos podré afinar mi propio piano y así ahorrar mucho dinero, además de tenerlo constantemente afinado, pero si me dedico a afinar pianos en forma profesional, ¿tendré trabajo? Mi respuesta habitual es, siempre hubo mucho trabajo para el afinador de pianos, pero además va a haber mucho más trabajo en el futuro. Mi convicción al respecto es que la profesión de afinador de pianos es la profesión del futuro. Pero no es una simple convicción personal y subjetiva, ahora voy a demostrar mi convicción con los datos y expectativas de ventas a futuro de los grandes fabricantes de pianos. Todas las personas saben que la profesión de técnico de pianos es la profesión más rentable vinculada con la música. Seguidamente voy a demostrar por qué creo que en el futuro va a ser una profesión mucho más rentable de lo que es ahora y de lo que fue en el pasado. Muchas personas se sorprendieron cuando vieron publicado recientemente un informe de Stenwise & Sons, uno de los fabricantes de pianos más importantes del mundo, en el cual mostraba incrementos de ventas por más del 23% en algunas de sus líneas de pianos acústicos. Aquí está el informe en Yahoo Finance, está en inglés por supuesto, porque los informes financieros las fábricas lo publican en inglés, donde indica el reporte del fabricante Stenwise, un incremento de las ventas de pianos y de los ingresos por las ventas de pianos. Y aquí vemos el detalle, aquí dice operaciones de piano, y vemos resaltado, a nivel mundial, el envío de unidades de las marcas Boston y Essex, que son la segunda y tercera marca de Stenwise, se han incrementado un 23,3% a nivel mundial. ¿Por qué se incrementan las ventas de los pianos acústicos? Porque los músicos y pianistas se han dado finalmente cuenta que los teclados y pianos eléctricos, por más buenos que sean, no pueden asemejarse nunca a la calidad sonora y armónica de un piano con cuerdas. Los teclados y pianos eléctricos han tenido su breve época de esplendor durante las décadas de 1980 y 1990, pero desde el año 2000 en adelante, una revalorización del piano acústico a nivel mundial, ha incrementado notablemente las ventas de los pianos acústicos, en detrimento de los pianos eléctricos. Pero además del incremento sostenido en ventas que viene mostrando Stenwise & Sons año a año, veamos las expectativas de ventas de pianos acústicos que tiene Yamaha para los siguientes 5 años. Aquí vemos, en el pronóstico de ventas de Yamaha, vemos estas líneas que crecen levemente, pero que no crecen demasiado, corresponden a las guitarras, a los instrumentos de viento, a los teclados portables y a los pianos digitales. Pero la línea más pronunciada de crecimiento corresponde a los pianos. Este es un informe de Yamaha. Aquí vemos también otro informe de Yamaha con respecto a sus ventas, que indica aquí que las ventas de pianos son robustas en Norteamérica y China, y que las ventas de pianos digitales crecen año a año, pero las ventas de pianos portables disminuyen. Esto era lo que indicábamos recién con respecto a la revalorización del piano acústico. Aquí vemos a nivel mundial el crecimiento de ventas proyectado por Yamaha para dentro de los próximos 5 años. Y en la siguiente imagen vamos a ver la cantidad de pianos que planea fabricar con respecto a las actuales Yamaha en sus 3 plantas. Aquí tenemos el 2007, el 2010, el 2013 y los 5 años siguientes. Aquí podemos ver el crecimiento impresionante de la cantidad de pianos acústicos que Yamaha va a fabricar. Esto nos da una pauta de la revalorización del piano acústico y del nivel incrementativo de ventas que va a tener el mundo al respecto de este tipo de instrumentos. Así que esta es la conclusión. El que se dedique a afinar pianos en forma profesional va a tener trabajo asegurado por muchos años. Además, a la venta de pianos futuros hay que sumarle el stock actual de pianos. Los pianos tienen una durabilidad de entre 50 y 100 años. Esto significa que el stock de pianos que requiere servicios no son solo los que se van a fabricar a futuro, sino los que se han fabricado durante los últimos 50 a 100 años y aún siguen en uso. Esto implica una cantidad de pianos enorme y una fuente de trabajo asegurada para suplir la cual no alcanzan los técnicos de pianos actuales. Para poder brindar servicio a todos los pianos existentes, se necesitan nuevos técnicos de pianos, dado que actualmente hay muy pocos y muchos de ellos están pobremente capacitados. La demanda de afinadores de pianos a nivel mundial no está satisfecha ni cerca. Nosotros, en la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, no solo le enseñaremos a afinar pianos, sino que también le enseñaremos a desarrollar comercialmente la actividad profesional de afinador de pianos. Esto no lo enseña nadie. Nuestro curso incluye toda una sección donde le enseñaremos a vender y a comercializar sus servicios. Le enseñaremos, entre otras cosas, técnicas de ventas para el afinador, cómo conseguir clientes, marketing del técnico de pianos, cómo hacer para que sus clientes lo recomienden, cómo vender servicios adicionales, etc. Le brindaremos un sinnúmero de elementos para el servicio y atención al cliente. Le entregaremos con el curso cartas modelo para enviar a sus clientes, la carpeta de servicio al piano, cartillas técnicas para el cliente, entrenamiento en llamadas telefónicas, cartillas de evaluación del piano, modelos de tarjetas personales, etc. Somos su mejor opción, ya sea que quiera aprender a afinar su propio piano, o que quiera también dedicarse profesionalmente a esta rentable actividad. Así que, afinador de pianos es la profesión del futuro para todas aquellas personas vinculadas con la música. Me despido, soy el profesor licenciado Hugo Landolfi, director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Ofrecemos cursos a distancia en afinación, reparación y regulación profesional de pianos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.